Música Es que no puedo creer que sea tan mal papá Entiendo, entiendo que no soy el mejor hablando del tema de mujeres Entiendo que no soy el que ha ido a todos los eventos de su escuela Pero les he dado todo lo que piden Por eso te he tratado siempre con tanto respeto Porque eres demasiado buena para tanto hombre tan ambicioso y chueco Que te maltrata y se aprovecha de ti Aparenta muchos menos Las políticas de la empresa no me lo permiten Además, creo que no me conviene Porque me gustaría mucho invitarla a salir No paran los gastos, necesito dinero Es no personal, es business Pero, Héctor, ¿cómo te brindas este rato? Tú controles la verdad, chicao Ser actor es una prueba de resistencia Castings, a veces te quedas, a veces no Pero es un mundo que uno escogió Yo la verdad lo he disfrutado muchísimo Cada personaje, cada actuación, cada compañero Ves pasar el tiempo Y ver los logros Sé que se pudo haber hecho más Pero la verdad es que he disfrutado mucho este tiempo Como actor Alejandro Ruiz es eso Una persona Y me encanta ser Alejandro Ruiz Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma y la tuya ¡Gracias! ¡Gracias!